Doria, buen día, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para probar si estamos atentos. Yo creo que está por viernes. Yo eso hice, lo hice intencionalmente para probar el chapulín colorado. Para probar si estaban atentos. ¿Qué tal, doctora, cómo estás? Estamos atentos. Muy bien, doctora, muy bien, por suerte. Realmente muy contentos. Antes que nada, muy contentos, muy satisfechos. Sí, 15 años de condena ya firme. Hola. Hola, sí, ¿me escuchas? Ahora sí me escuchas. 15 años de condena ya firme ahora. Firme, 100%. Doctora, vos participaste de este judicio, de este proceso como querellante en representación del señor Mendoza Llampey, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Como representante de la querella del arquitecto Mendoza Llampey, así mismo. Y qué no podés decir, doctora, o sea, qué sensaciones quedan después de que todo lo que se vivió en el judicio, incluso, bueno, se tuvieron que producir muchas pruebas, también esas palabras finales simbólicas e icónicas de la presidenta del tribunal y ahora que ya la corte ha dejado firme esta histórica sentencia. Realmente estamos muy satisfechos. como lo había compartido, es una decisión emblemática en nuestro país porque tiene realmente muchos efectos con respecto a esta decisión y también, como ya lo mencioné en una oportunidad anterior, es una situación en la que realmente uno puede decir, estamos muy confiados en la administración de justicia y hoy nos dieron esa justamente confirmación de que realmente existe, ¿verdad? Digo, eso es el aspecto más que técnico desde el punto de vista de las víctimas, ¿verdad? Porque siempre pasan, si bien nosotros hoy estamos viendo este resultado, pudimos haber apreciado un poco todo lo que sucedió durante el juicio, pero no debemos olvidar también toda la agonía y todo lo que pasaron esas personas durante toda esta situación con estas personas, ¿verdad? Quienes con esta decisión, yo creo que es un mensaje sumamente claro, ¿verdad? Doctora, y estábamos nosotros tratando de recordar un poco lo que fue justamente ese juicio, los hechos en sí, y bueno, ¿quién mejor también que usted, que representó a una de las víctimas? Para comentar un poco, ¿cómo era el sistema que aplicaba este señor? Me refiero a Ramón González Dar, porque finalmente a él también se lo condena por denuncia falsa en este curso, no solamente por usura y lavado, sino también por ese hecho punible. Entonces, si podías explicarnos, doctora, más o menos, ¿cómo actuaba este señor? Sí, el mundo operando y realmente tenía sus particularidades, ¿verdad? Pero en general y eso quedó demostrado en juicio y hoy podemos decir ya al estar firme que eso es así, ¿verdad? que fue así. Esta persona, o sea, quien necesitaba de alguna manera siempre, obviamente, una persona necesitada económicamente hablando, que no tenía posibilidades, no tenía liquidez, porque no estamos hablando de pobreza, porque eso se trató un poco de confundir en su momento, de decir, bueno, porque tiene cierto estatus social o porque tiene tal empresa. No, esto justamente es un delito donde la víctima del hecho, ¿verdad?, está en una situación de liquidez y de no tener otra opción de acudir a otro medio para, ¿verdad?, obtener esa liquidez. Eso debe ser conocida por la persona, por el victimario, que en este caso fue el señor Ramón González Láez. Entonces, él sabía de la situación en la que las personas llegaban a pedirle a solicitarle algún préstamo. Entonces, él casi ya se aprovechaba de esa situación y cómo se aprovechaba y ahí está un poco ya la respuesta a tu pregunta. Le hacía firmar un cheque, ¿sí? Sí. Por ejemplo, le decía, había casos, por ejemplo, le decía, esto a 15 días, te doy 100 millones a 15 días o a 20 días. Le entregaba a la víctima un cheque suyo o cheque de terceros, porque también así forma parte de la modalidad, ¿verdad? En el caso de mis clientes siempre fueron cheques suyos, ¿verdad?, y de su empresa. Pero en lo que se demostró en el juicio con varios casos, porque fueron aproximadamente como 155 casos, ¿verdad?, la víctima entregaba, ya te digo, cheques suyos o cheques donde ya el monto consignado en los cheques ya venía incluido con el interés que le imponía. En algunos casos 10%, otros 5%, pero estamos hablando a 10 días, a 15 días, ese porcentaje, ¿verdad? Llegaba a los 10 días o llegaba a los 15 días, obviamente la persona en casi todos los casos no tenía para, otra vez, el monto total de pagar. Entonces, ¿qué hacía? Le requería traer un nuevo cheque y le volvía a atribuir o imponer, ¿verdad?, el interés. Pero ¿qué pasaba? El señor Ramón se quedaba también con el cheque anterior, no es que había un cambio. Claro, no devolvía. No devolvía. Entonces, así se iniciaba. Y obviamente él se iba quedando con 30, 40 cheques de la persona que cuando ya no podía, porque nunca terminaba, nunca las víctimas terminaban de pagarle, ¿verdad?, por lo excesivo y desproporcional que era. Entonces, ¿qué hacía ese señor? Los denunciaba penalmente por estafa y apropiación. Para seguir apretándole con términos de lego, ¿verdad? Y lograr cobrar. Seguir cobrando, porque ni siquiera. Y en muchos de los casos, y de los casos que se probaron en juicio, las personas le habían pagado, pero más de 5 o 6 veces el valor de lo prestado. En el caso de Jean Pic, ¿cuántas veces más devolvió él? Y él, el señor, ahora mismo no recuerdo muy bien el monto, no quiero, pero como por lo menos 3 a 4 veces más de lo que él ya pagó. O sea, ya debía de haber pagado. Sí. No, el señor Jean Pic ya había pagado, pero de más, pero como 5 veces lo que ella había pagado. Y eso sin contar que no solamente le denunció a mi cliente penalmente, sino también parte de los cheques con el que él se quedó, ¿verdad?, por la operativa que yo le había comentado, le demanda también civilmente y pide el embargo de los bienes de su empresa. No contento, ¿verdad? No contento con denunciarle penalmente, ¿verdad? Y realmente el perjuicio ocasionado a mi cliente es sumamente elevado, ¿verdad? Sumamente elevado. Y ese es el caso de mi cliente y que es el reflejo de muchos casos, de muchas personas que perdieron inclusive hasta su casa, ¿verdad?, hasta sus propiedades. El producto de todas estas ganancias es lo que se pudo también demostrar que ellos disfrazaron el origen de lo obtenido bajo la justificación de que el origen de estos votos eran provenientes de sus actividades de alquiler. Y eso es lo que justo antes se demostró y lo que sustenta el lavado de dinero en el caso del señor Ramón, como también la de su hijo, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿Cuánto? Sí, doctora, sí me escucha ahí. Si le consultaba, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes en torno a la reparación? Hola. ¿Se escucha ahí, doctora? Ahí me escucha, doctora. Hola, hola. Bueno, vamos a tomar la comunicación. Ahí, doctora. Sí, ahora le escucho. Yo estuve hablando. Sí, se te escuchó. Sí, te escuchábamos. Te escuchábamos, doctora. Ah, ya, pero se escuchó todo lo que estuve diciendo. Todo, todo, todo. Ah, ya, ah, ya. Le decía yo, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes en torno a la reparación del daño, obviamente, y a lo que se resolvió también en este sentido? No, nosotros ahora tenemos una, ¿cómo te voy a decir? Positivamente ya, ya podemos iniciar con esta, más allá de la ejecución, lo que sería del encarcelamiento a este señor y la aplicación, la ejecución del comiso que pidió el Ministerio Público, nosotros también estamos como parte, como víctima, ya habilitados a ejercer la acción para la reparación del daño. Del monto no le podría decir porque ahí, obviamente, como nosotros vamos a reclamar un daño patrimonial, un daño, perdón, por reparación del daño, ahí ya vamos a ir calculando también varios conceptos con respecto al daño ocasionado a la víctima, ¿verdad? Claro. Pero sí, ya estamos habilitados, que es lo importante y que también es una motivación y una tranquilidad para nuestro representado, que es el arquitecto Mendoza-Yampey, que si bien sabemos que lo económico nos hace desaparecer toda la agonía y todo lo mal que tuvo que padecer, no solamente por los problemas económicos que tuvo que atravesar por complicaciones que le generó toda esta situación, sino también anímicamente, ¿verdad? Y también soportar y ser sometido a un proceso penal a sabiendas de que estaba siendo víctima realmente esta persona. Y son varias cuestiones que, como le digo, si bien hoy tenemos este resultado, yo creo que de alguna manera va a paliar con esto, esa situación en la que se encontró el arquitecto y muchas otras personas, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿cuál es el proceso? Porque también estábamos hablando, de hecho, y bueno, nos gustaría que nos expliques un poco ahora para que quede firme esto y se cumple efectivamente, pase a la Cenabico, estos 47 millones de dólares, y lo que de por ahí mucha gente, de hecho, espera también que se haga efectiva hasta condena a 15 años y Ramón González pueda ir a la cárcel, ¿verdad? Algo que aclarar luego desde el punto de vista jurídico, la decisión ya quedó firme. Ya quedó firme y cuando decimos que quedó firme ya no cabe ningún recurso. La máxima instancia ya se expidió y esta característica de una decisión judicial, cuando queda firme, es lo que permite que se ejecute. Hoy día, totalmente habilitado para ejecutar esta decisión, tanto la prisión, el encarcelamiento de estas personas, como también la ejecución del comiso. Y si bien, no sé si escuché ahí o escuché algún comentario, en la parte penal existe la aclaratoria de la resolución, pero la aclaratoria en el proceso penal, primero, no es un recurso, y la aclaratoria que uno pueda presentar en la Corte, en absoluto no tiene ningún tipo de incidencia con respecto a la decisión ya tomada. O sea, va a ser, si presenta, porque tampoco puedo decir, porque no sé qué haría la defensa del señor Ramón, ¿verdad? Eso en absoluto va a impedir ni cambiar absolutamente nada, ¿verdad? Lo único que obviamente van a intentar siempre es tratar de desdilatar, de que se pueda efectivizar la ejecución, ¿verdad? Pero eso sí o sí se va a dar, ¿verdad? Pero no podemos nosotros tampoco desconocer de que la otra parte no quiera seguir presentando o intentando, ¿verdad?, impedir eso. Doctora, sí. Ramón González Dari y su hijo no están con prisión, bueno, con arresto domiciliario, tengo entendido, ambos están con libertad ambulgatoria. ¿Existe algún peligro de que ya, bueno, ante esta confirmación de la sentencia, estas personas puedan, digamos, fugarse o algo así? Siempre hay un riesgo. Obviamente hay un riesgo y más todavía con estas personas que por la actitud que tuvieron desde el inicio y todo este tiempo mientras se tramitaron los recursos, ¿verdad? Porque este señor siempre hasta el último hora siempre trató de vender una imagen de que, de inocencia y de que realmente era una decisión injusta, ¿verdad? Cuando que realmente es todo lo contrario. Y hoy es confirmada justamente esa posición y esa decisión. Yo, obviamente, sí, siempre hay un riesgo de que estas personas puedan querer evitar que se dé cumplimiento a esa decisión. Por eso es que sí es importantísimo, ¿verdad?, de que los trámites se den cuanto antes. Sí, pero yo estoy muy confiada porque realmente no podemos negar el arduo trabajo también del Poder Judicial y de haber tomado las decisiones en tiempo. Sí, sí. Falta poco entonces, doctora. Nosotros fuimos los que estábamos hablando del recurso en virtud del artículo 17 de la ley 609 que organiza la Corte Suprema de Justicia. Dice, las resoluciones de la sala o del Pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria. En base a eso nomás estábamos diciendo que es un recurso, ¿verdad? Que es lo último que le quedaría porque es inapelable y ya no debería cambiar el fondo, ¿verdad? Sí, pero sí es correcto. Pero dos cosas a tomar en cuenta. Efectivamente, como ustedes lo manifestaron, una aclaratoria no tiene ninguna incidencia ya de modificar nada. Es para alargar unos días más, ¿verdad?, para que baje al, como se decía, al tribunal que tenga que ejecutar la decisión. Pero no tiene ninguna incidencia en la decisión. La decisión ya quedó firme. Eso por un lado. Segundo, con respecto a la aclaratoria, la ley procesal penal es una ley posterior a la ley orgánica, ¿verdad?, ya del Poder Judicial que organiza, ya no es un recurso en el proceso penal. Sí. La aclaratoria. No, eso es definitivo. Eso desapareció en el 99-2000. El Poder Judicial desapareció, es eso como recurso. Sí, señora. Como recurso. Categórico. Pero, pero, definitivamente, yo creo que, como bien vos dijiste, acá cualquier cosa que podían presentar se presentaba. Y, es más, la Corte le dio por un caño a la presentación que hicieron porque dijo, sin fundamentación, presentaron esta casación. Entonces, yo creo que van a presentar ese recurso que está en el artículo 17 de la ley 609. Pero, bueno. Sí. Bueno, doctora, ¿cómo quedaría lo del resarcimiento económico? Digamos, porque nos hablaba también de esa posibilidad la jueza Claudia Cricioni cuando conversábamos con ella, digamos, para que las víctimas, de cierta manera, puedan recuperar cierto perjuicio económico, al menos resarcido en realidad, que tuvieron. En este caso, tú defendías que participó como querellante en este proceso. Sí. Al quedar firme la decisión, ya nosotros estamos habilitados a cerrar la acción civil por reparación del daño. Justamente nosotros, en nuestros alegatos finales, y efectivamente el Tribunal de Defendencia ordenó en consecuencia nuestro pedido. Habíamos solicitado también que decrete las medidas cautelares de carácter real sobre los jueves sobre un monto suficiente para garantizar justamente que cuando una vez que quede firme, como ahora, podamos nosotros ejercer nuestra acción correspondiente y tener garantizado justamente ese resarcimiento. Estas medidas cautelares están vigentes, que es lo que está resguardando justamente ese derecho a la redundancia de resarcimiento para la víctima. Entonces, nosotros a partir de ahora estamos habilitados en materia de resarcimiento de daño. Nuestro código procesal tiene la opción de nosotros, y eso lo vamos a evaluar, de plantear esa acción de reparación dentro del proceso penal o ante el foro civil. Pero eso ya es una opción nuestra, ¿verdad?, de decisión, por qué día vamos a plantear esa reparación. Ya. Doctora, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de compartir toda esta información relacionada, y obviamente desde acá también celebramos la situación y el estado emocional que me imagino tienen a estas horas después de aguardar tanto tiempo la ratificación de esta sentencia. Sí, realmente estamos muy contentos, muy satisfechos, y terminamos esta semana con esta noticia realmente muy gratificante y en especial para la arquitectura. Estamos muy contentos con esta decisión y es una tranquilidad para la arquitectura y para muchas otras personas, ¿verdad?, que padecieron por esta situación, ¿verdad?, y que hoy se hace justicia. Sí, señor. Gracias, doctora, nuevamente. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por el espacio. Te informó PBS Radio TV Digital. ¿Hay mensaje en el Facebook? Sí. La doctora Patricia Doria. Sí, abogada que representó a la querella que promovió el arquitecto Mendoza-Yampey. Efren Cabrera, interesante programa, que paga en sus penas en un asilo, ya que no puede ir a la cárcel. No, 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 se va a ir a la cárcel. No, es que no puede ir. ¡Ah, también!